Hola gente, buenos días. En el vídeo anterior os presenté a mis perritos, los chihuahuas, y a sus bebés. Y hoy os voy a presentar a mis cabritas enanas y a las dos ovejitas que tengo por aquí. Aquí están. Está el suelo lleno de agua. Porque ha estado dos o tres días lloviendo y el agua ha entrado por allí y está todo esto un poco embarrado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Lili? ¿Qué pasa, Lili? Vamos a echarle de comer. A ver. Mira que se meten aquí dentro. Se meten dentro del bote de la comida. Y me dejan la tapa. A ver. Venga, chicas. Venga, bebé. Salte. Míralas. Aquí están. Vamos a echar primero en el otro plato. Porque tengo al bebé metido dentro del plato. Venga. Míralas. Míralas. ¿Qué pasa? Cachorrito. Salte de ahí. Salte. Míralas. Míralas. ¿Qué pasa? Estos nacieron hace poco Ahora dos semanas o así Mira, esta es la madre Tres cachorritos ha sacado Que para ser una cabra enana Es mucho Mira, ya está toda la comida por el suelo Ya la han tirado Vamos a echarle Un poco más en el otro plato Venga Así se reparten Unas comen ahí y otras aquí No veas Todo por el suelo Todo por el suelo ¿Qué pasa? ¿Ven? Vente Vente pa' acá Oye Este es el machito Este No deja comer a nadie Vamos a ver Manolito Manolito ¿Qué pasa? ¿Te crees que es todo pa' ti o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente pa' acá Vente pa' acá Ven aquí Ven aquí